En la dulce, en la víspera de día patrio deportivo a la cancha con la camiseta a bastones y mataderos con la blanca con vivo rojo, la pelota ya estaba en movimiento, la primera chance para Ríos desde la izquierda y la bocha por arriba del travesaño, iba a haber poca actividad de verdadero peligro en la primera mitad del partido sí, algunas llegadas y algunos avances de ambos equipos, en esta la controla en dos tiempos sueldo ante la remetida de Fersen, tiro libre para Gonzalía, extrañamente con la camiseta número 4 otra pelota parada de la que se hace cargo Pistarini Mariano, es quien cabecea Eidi Garay toma en un tiempo con las dos manos y esta era la primera aproximación de Gonzalo Fur, peleándola en el área grande remate para el deportivo La Dulce y cerca del palo izquierdo de Eidi Garay la bocha otro que se va desviado en este caso con derecha Fernando Abadie llegará esta jugada por derecha, Sueiro con el centro, se le escapa, chocan entre Mariano Pistarini y sueldo le encuentra Gonzalo Fur, quinto gol en el campeonato para el goleador y número 9 ese golpea el pecho, festejo puño al aire, el 1 a 0 para Mataderos de Visitante en La Dulce en una primera mitad en la que pasaba poquitina de alguna llegada como esta de Muguiro que probaba por arriba se iba desviado y el final de la primera mitad con Mataderos arriba en el marcador pero con poca acción en una linda tarde que se vivió en Nicanor Oliveira estación La Dulce, obviamente más conocido como La Dulce primera chance del segundo tiempo también era para Mataderos remate de larga distancia que cruza toda el área grande y se va cerca del palo derecho de sueldo chance otra vez para Mataderos que ahora el 1 bien ubicado la tiene en un tiempo consistía por la derecha y cruzando la pelota hacia el área grande le quedaría el rebote a Lautaro Portas para anotar el primer gol en el campeonato con la 10 en la espalda, así lo festejaba el jugador y goleador en el momento de Mataderos para poner el 2 a 0 chance para La Dulce, para descontar responde Irigaray antes en la pelota le había dado en el pecho a Federico Hernández oportunidad para Fersen de buena velocidad y el remate después se le termina yendo desviado corner para Agüed que ya estaba en cancha, el cabezazo de Abadie por arriba el travesario desviado intentaba siempre con pelota de larga distancia Deportivo La Dulce acercarse al descuento y Agüed es quien sufre el penal del otro pelado de Fede Hernández al tiro de los 12 pasos que toma, que se hace cargo Fernando Abadie mete su raso cruzado, quinto gol en el campeonato para él también al igual que el 9 del otro equipo era el 1 a 2 para Deportivo La Dulce que ahora quería correr de más de cerca a Mataderos y ponerse con el empate, chance clarísima para Gonzalo Furr una de las pocas que no aprovechó el número 9 ya estaba Totti Fernández en cancha con la 16 probaba desde lejos con la derecha y quedará esta buena jugada de pecho, se da vuelta y mete el pase en diagonal Gonzalo Furr para también Totti Fernández que con esa definición del primer palo y posterior caída antes del festejo marca su tercer gol en el campeonato el 3 a 1 para el visitante ya quedaba poco en el partido y empezaba a definir la historia el equipo de Barrio Norte y quedaría esta jugada otra vez Totti Fernández y Gonzalo Furr antes de que llegue sueldo marca el 4 a 1, sexto gol en el campeonato para el número 9 Matadero se ponía así 4 a 1, sentenciaba la historia aunque quedaría esta chance para Martín Real con la número 15 entraba en Deportivo La Dulce y después Fernando Abadie con derecha y con menos suerte el final del encuentro Matadero se trajo 3 puntos importantes de La Dulce fue 4 a 1 en su visita al Deportivo